...con Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, dígame, ¿cómo es posible que el Senado pueda aceptar términos ilegales como País dos Catalans o País Valencia? Hombre, es que el pancatalanismo está muy fuerte y está muy crecido. Ten en cuenta que el principal partido pancatalanista, que es Esquerra Republicana, es socio del Gobierno y, de hecho, acaba de ser clave para la aprobación de los presupuestos. Por lo tanto, no es extrañar que se les dé estas pequeñas victorias simbólicas y que insistimos, tú lo has dicho, es que los Paísos Catalans son una ensoñación pancatalanista. Es lo que otros nacionalismos llaman el espacio vital. Esto de intentar expandirse a zonas que no son suyas simplemente para tener más control económico y social sobre más amplias zonas de territorio. Pero, vamos, es una vergüenza porque ni Valencia, ni Baleares, ni parte de Aragón tienen ninguna ganas de estar sometidas bajo el yugo separatista de Pela Aragonés, Uriol, bueno, Quim Torras, Puigdemont, Urión Queras y todos estos. Por mucho que tengan ahora mismo en sus gobiernos partidos separatistas con el PSOE. Pero, sin embargo, es curioso, hay algunos catalanes y algunos mallorquines que aceptan ser súbditos de esos delirios colonialistas del pancatalanismo. ¿Cómo es posible? Bueno, porque de todo hay, de todo hay. Tú piensas que, a fin de cuentas, una de las cosas que hizo de manera inteligente es el puyolismo y eso es que hay que reconocer que el puyolismo para el mal hizo muy buena labor porque la verdad es que tontos no son y tenían un plan. Tú piensas que desde hace 40 años Puyol, bueno, Puyol y luego Esquerra, pero sobre todo Puyol, se dedicó a regar con muchísimo dinero a un montón de entidades que promovían los países catalanes y el pancatalanismo, tanto en Baleares como en Valencia, incluso en Francia. O sea, recordemos que los españoles hemos pagado la construcción de escuelas en Francia. Un país que es más rico que nosotros, pues ahí hay entidades que han construido escuelas para dar enseñanza en catalán, porque en Francia eso no se estila porque se hace lo normal que es que la lengua de la República es la lengua del colegio y los españoles hemos pagado la construcción, la Generalitat ha subvencionado este tipo de cosas. 40 años dando dinero a entidades, 40 años sembrando en Baleares, sembrando en Valencia, sembrando en Aragón, sembrando en todas partes. Y no olvidemos que TV3 desde hace muchos años, décadas, se ve en Baleares, se ve en Valencia. Claro, eso hace mucho daño. Hay mucha gente que ha querido comprar la burra, unos porque se lo han creído y otros porque reciben generosas tarivas del gobierno de Cataluña cada dos por tres. Esto, don Sergio, es como la estelada, esa bandera que modifica la enseña oficial de Cataluña y que la altera incorporándole un triángulo a sus cuatro barras tradicionales para añadirle una estrella y que es un invento de Vicenç Albert Ballesté, un nacionalista que la diseñó a principios del siglo XX copiando la bandera de Cuba y que se ha popularizado entre los separatistas, que, por cierto, es una bandera que tiene diferentes versiones. Por ejemplo, la estelada blava, con la estrella en blanco sobre un triángulo azul, que es la original de 1918, y representa a los nacionalistas no marxistas. La estelada barmilla, con la estrella roja sobre el fondo amarillo, de carácter socialista, que le promovió el PESAN, el Partido Socialista del Llebrevén Nacional, en los años 70, o su variante comunista, que pone el triángulo de color rojo sobre el que destaca la estrella en amarillo, que es la que utilizan los del PC. En cualquier caso, se trata de una bandera artificial que no representa a los catalanes y que los separatistas tratan de imponer. Parece mentirado, Sergio, ¿no?, como algunos se tragan los símbolos que alguien se inventa y trata de imponer a los demás. Bueno, hay que reconocer que lo está imponiendo, por desgracia, con notable éxito, porque hay centenares de ayuntamientos en Cataluña, de hecho recordemos que hay un informe que la semana pasada hizo público en la entidad Impulso Ciudadano, hay muchos ayuntamientos en los que no está la bandera de España en el mástil, pero hay esteladas y hay pancartadas de libertad de presos políticos. Este símbolo lo podemos encontrar, si sales fuera de la área metropolitana de Barcelona y de la área de Tarragona, verás multitud de pueblos que en espacios públicos como rotondas, colegios... Acuérdate que escribimos un libro, Antonio Jiménez y yo, que se llama El adoctrinamiento escolar en Cataluña, y la portada es una fotografía del Instituto de Vic, que es una ciudad de 60.000 habitantes, que no es poca cosa, es que es una capital de provincia, que en su fachada había una estelada, para que todos los niños que entren la ven. La han comprado, porque es muy sencillo, ya para esta gente Cataluña ya no se les queda... La señera se les queda como moderada, porque la consideran que es una bandera autonómica, necesitan algo más, y se han inventado esta bandera, y como tú has dicho, es una ensoñación, pero les sirve como símbolo, y mucha gente la ha comprado, porque claro, insisto, de la misma manera que han adoctrinado a mucha gente en Baleares, en Valencia y en Aragón, ya en Cataluña no te digo nada. Mirando en la escuela y con unos medios de comunicación públicos que están directamente volcados cada día, desde hace décadas, en vender nacionalismo, pues claro, han conseguido que la estelada sea normal. Pero es que no olvidemos que el mapa del tiempo de TV3, insisto, algo tan teóricamente inocuo como el mapa del tiempo, que cada día aparece cinco o seis veces en la televisión pública, no es el mapa del tiempo de Cataluña, es el mapa del tiempo de los países catalanes, incluye, o sea, te dan más el tiempo que hay casi en Andorra o en Perpiñán que en Madrid. Claro, pues eso, la estelada, las mentiras de que la Generalitat tiene 300 años, de que ha habido 200 presidentes, todas estas bobadas que van diciendo, pero van calando porque son décadas y décadas y décadas que las dicen y la gente al final, mucha gente se las traga. Por suerte hay muchos millones de catalanes que no estamos en esa labor y por suerte hay muchos españoles que nos ayudan a intentar luchar contra esta gente. Pero claro, son dos millones en retroceso, pero son dos millones porque han sido años y años de zapa de trabajo, porque, bueno, mientras recordemos que con la generosa colaboración durante mucho tiempo del PSOE y del PP, porque claro, esta gente, el EOASIS catalán no fue solamente una cosa nacionalista, fue una cosa nacionalista con la complicidad de los gobiernos de España que no miraban hacia otro lado y que permitían que Poyalizara de las suyas. En fin, qué paciencia hay que tener. Don Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros por permitirnos difundir estas cosas y desmontar sus mentiras. Muchas gracias una vez más. Venga, hasta luego. Doña Alicia. Sí, vamos a ver, yo coincido...